¿Qué es el problema de la globalización? El problema de la globalización es el único problema que de una u otra manera afecta a todos los países y acá no hay nada que se lo damos. Ahora, yo creo que tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Cuando hablamos de globalización, en realidad lo que estamos haciendo es para indicar un fenómeno que ha tenido realidad en el mundo prácticamente de sus órdenes. Es decir, en realidad el mundo se ha ido integrando lentamente a través de distintos periódicos. Y si nosotros tomásemos así simplemente, muy rápidamente, cómo se ha dado el proceso histórico a nivel mundial, podemos señalar que en realidad desde Europa, es decir, de lo que era antigua Grecia y luego Roma, comenzó a darse, es decir, un proceso de integración de distintas regiones. Primero, ahora los romanos integraron aquellas partes de Europa que no formaban parte originalmente de lo que era la República Romana en la especie de historia. Luego, cuando se forman los estados nacionales, en realidad los grandes estados nacionales incorporaron legiones del mundo, España incorporó a América, con un reconocimiento de América, e incorporando a ese inmenso periódico que son las Pesas Américas dentro de su imperio. Luego lo hizo cortar otras potencias europeas que eran bajas. En realidad, en realidad, por la adopción del sistema económico, del sistema capitalista en su momento, y la búsqueda por la dinastía Meiji de la modernización de los ministerios del Japón, en realidad se integró a lo que hoy denominamos civilización de libertad. Es decir, ese proceso no se ha detenido. Y en realidad, debemos decir que ha habido también una globalización política. Es decir, si nosotros tomamos la misión de civiles, año 1935, cuando se crea la organización, los estados miembros fundados de la organización fueron solamente 50 invitados, de los cuales 21 eran los estados latinoamericanos. Esa era toda la comunidad internacional. Hoy, de Naciones Unidas forman parte siempre de la organización. ¿Cuál fue ese proceso de globalización? Fue el proceso de descolonización. La desaparición de los viejos imperios coloniales, y la desaparición de otros sistemas de dominación europea que no eran colonias. No eran, por ejemplo, Egipto. Egipto era un estado que estaba bajo la hegemonía de un religión, bajo el proyecto internacional del Perú Unido, aunque no era una colonia. Ahora, a su vez, es decir, a partir de este fenómeno, es decir, de la desaparición de los arquitectos coloniales por la decadencia, precisamente del Reino Unido y de Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, es que se produce, en realidad, este ingreso masivo a la organización mundial, que hace que las grandes potencias, en realidad, de alguna manera, comenzaran a perder un cierto control de la organización mundial. Por eso, el representante permanente de los Estados Unidos, en el año 1974, cuando se refirió a las decisiones que tomaba la Asamblea General, se refirió a la tiranía de la mayoría. Es decir, que, en realidad, la mayoría, que cada estado tiene un voto, es decir, es el único órgano de la organización mundial, que es democrático, aparte de, en fin, del Consejo de la Unión Social, pero la aristocracia de la organización mundial en los temas de paz y seguridad internacionales, es el Consejo de Seguridad, a lo cual me voy a referir ahora. Es decir, volviendo a la Asamblea General, el dato fundamental fue que, en realidad, cuando se crea la organización, fue un gran punto de confrontación política entre los miembros permanentes, sobre todo entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, sobre los cuales eran los nuevos estados que debieron ingresar a la organización mundial. Es decir, muchas veces la ex Unión Soviética recurrió a vetar la propuesta de ingreso de un miembro de la organización mundial. Muchos menos Estados Unidos. Ahora, a tal punto era la seguridad que tenía Estados Unidos sobre la organización, que, cuando se produce, después de que se produce el comienzo de la Guerra de Corea, se adopta la llamada resolución Unión Pro Paz, y en la que, en realidad, llegaba al punto, esta resolución muy importante, que solamente, efectivamente, se definió una vez en la crisis de 1956, en la crisis de Suez, que, en realidad, cuando el Consejo de Seguridad, señala esta resolución Unión Pro Paz, es trabada por el reto de una potencia miembro permanente del Consejo, se puede convocar a una asamblea extraordinaria, dentro de esta resolución de Unión Pro Paz, y asumir, en la Asamblea General, las atribuciones del Consejo de Seguridad en materia de paz y seguridad internacional. Y esto, de alguna manera, es decir, en realidad, los dos míos lo hicieron, confiados en la crisis de la Unión Pro Paz, la mayoría de los miembros de la Asamblea General, eran países aliados o vinculados con Estados Unidos. Esto desapareció. Por eso, hoy, claramente, ella no se recubre más a la resolución Unión Pro Paz. Ahora, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esto lo digo por la importancia que tienen, es decir, en este punto, los miembros permanentes del Consejo. Creo que Estados Unidos, ya en el año 1918, con la propuesta de la creación de la Sociedad de las Naciones, hizo una contribución muy importante al proceso de democratización internacional. porque, en realidad, la Asamblea, es decir, la Liga de las Naciones, era la organización de un gobierno constitucional democrático, como Estados Unidos, generalmente internacional. Es decir, el llamado Consejo de la Sociedad de las Naciones tenía el Poder Ejecutivo, la Asamblea era el Congreso, y existía la Corte Permanente de Justicia Internacional. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que el Consejo de la Sociedad de las Naciones y la Liga de las Naciones no tuvo el éxito esperado y, entre otras razones, los impedimentos que tuvo fue el no poder evitar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no evitar las acciones agresivas de las potencias controladas por los gobiernos fascistas de la época. Y la razón fue porque, en realidad, las decisiones en el Consejo de la Sociedad de las Naciones se adoptaban, es decir, por la mayoría de votos. No había el poder de veto. En consecuencia, en realidad, nunca se pudo aplicar una solución en el Consejo de la Sociedad de las Naciones hasta que ya había empezado la Segunda Guerra Mundial y fue expulsada la ex Unión Soviética por su invasión a Finlandia. Ahora, ¿por qué Estados Unidos y por qué los otros cuatro miembros del Permanente del Consejo de Seguridad aceptaron la creación de las Naciones Unidas? Porque, precisamente, se les dio el derecho de veto. Es decir, este derecho de veto es el que, de alguna manera, permitió que las Naciones Unidas pudieran tener una acción efectiva en la paz y la seguridad internacionales. Puede decirse también, y es verdad, es decir, que cuando se ha querido impedir una acción agresiva de un miembro permanente del Consejo, ese conflicto no se ha podido detener. Como fue el caso de la invasión de la FN soviética a Afganistán y a la FN soviética. Pero apareció, de acá creo que este es un dato muy importante, pero apareció en la Asamblea General el de recurrir a estas asambleas extraordinarias de emergencia porque qué importancia tiene. Si bien, efectivamente, no podían oponerse a una decisión del Consejo de Seguridad, sí ponían en evidencia ante la opinión pública mundial que la ex Unión Soviética había violado la Carta de las Naciones Unidas y la paz y la seguridad internacionales. Y que había un consenso, había un consenso internacional que rechazaba esta acción armada del derecho de los Estados Unidos. Esto fue muy importante porque en realidad puso en evidencia en la Asamblea General la autodeterminación de las decisiones de los Estados Naciones. Esto es, quizás, podríamos decir, lo mejor de lo peor que se puede lograr hasta ahora es la organización de las Naciones Unidas. Ahora, aún, yo diría, la situación del Consejo de Seguridad no ha dado su ejecutividad en su eficacia cuando se produjo la caída del mundo de Berlín. Por ejemplo, toda una primera época, como ustedes recordarán, en que hubo un número muy importante de operaciones de mantenimiento de la paz, de las cuales la Argentina formó paz en el siglo XIX, que pudieron poner fin a una serie de conflictos regionales de distinta naturaleza que estaban, en realidad, vigentes en razón de la confrontación entre el bloque socialista y el bloque occidental. Ahora, ¿por qué señalo todo esto? Señalo esto porque, en realidad, dentro de las Naciones Unidas, y me refiero a las Naciones Unidas porque precisamente la idea de la creación de la Asamblea Parlamentaria era un nuevo órgano dentro de la Organización de las Naciones Unidas, es que, en realidad, ha habido una disminución de la gravitación política de la Asamblea General y, en general, de los órganos colegiados. Y es verdad que ha habido una mayor actividad y una mayor preeminencia del Consejo de Seguridad, es decir, que hay un aumento de la ejecutividad en las decisiones internacionales. Ahora, esta situación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque esta es, quizá, la Asamblea del Norte, además, es una Asamblea extremadamente numerosa, tiene 193 millones. Y si nosotros observamos los acontecimientos hoy, no solamente a nivel mundial, sino a nivel regional y aún subregional, vamos a observar que, en realidad, entre los Estados hay grandes dificultades para llegar a decisiones que tomen una orientación definida. Esto lo podemos ver respecto al Mercosur. Por ejemplo, que está solo integrado por cinco Estados. ¿Verdad? Y esos cinco Estados, por ejemplo, es decir, en algún momento la Argentina, claramente, violó el Tratado del Mercosur. Cuando apoyó, es decir, el ingreso de Venezuela al Mercosur, cuando en realidad, es decir, por el Tratado del Mercosur, para que un Estado Unido nuevo se incorpore al organismo de integración, tiene que ser por unanimidad. Y Paraguay, concretamente, había votado en contra. Es decir, que en realidad, muchas veces, esta falta de ejecutividad, de eficacia, de los organismos internacionales, inclusive de los cuadros de integración institucionales, no tienen éxito porque, no porque sean tan eficaces en su texto, porque simplemente se violan. Y porque no existe, a su vez, ninguna persona unida internacional que tenga capacidad para la aplicación de sanción. Llego muy rápidamente. Cuando hablamos de la Asamblea, de esta Asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas, se ha encontrado, en su caso, la propuesta dice, puede ser creada como un órgano subsidiario de la Asamblea General. ¿Por qué se recurre a esta figura de crear esta Asamblea como un órgano subsidiario? Por la sencilla razón de que, si fuese la reforma de la Carta de los Naciones Unidas, se necesitarían los dos terceras partes de los miembros incluidos en cinco mismos tratamientos del Consejo Social. Y, muy posiblemente, sería, muy posiblemente, quizás no se lograrían los dos tercios necesarios, que es un número sumamente importante, que en este momento se necesitarían más de 160 votos para ser posible que se creara este órgano reformando la Carta de los Naciones Unidas. Ahora, la Asamblea, perdón, esta Asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas, si se va a crear como un órgano subsidiario de la Asamblea General, significa que va a tener una dependencia de esta Asamblea. En realidad, yo lo que me pregunto es sobre la ejecutividad real. No me, digamos, no lo rechazo, no me rechazo a la idea, porque es cierto que no hay ningún órgano dentro del sistema de las Naciones Unidas que tenga, sus integrantes de ese órgano, tengan la representación indirecta de las comunidades nacionales, sino que todas las representaciones son indirectas, son representantes de los Estados. Ahora, creo que la contribución que haría un órgano de estas características es quizás el de contribuir respecto de ciertos asuntos de interés internacional, como es, por ejemplo, medio ambiente, narcotráfico, cambio climático. Sería el de contribuir a la creación de un consenso internacional. Es decir, ¿por qué tienen importancia las decisiones internacionales? Y ahora voy a dar un éxito muy evidente. ¿Por qué el consenso internacional es realmente de fundamental importancia en términos políticos? Porque, en realidad, las decisiones que se toman en el ámbito político no tienen que estar solamente de acuerdo con la ley internacional, sino que tienen que tener legitimidad política. Y la legitimidad se basa en el consenso. El consenso es la opinión mayoritaria. Este consenso es, quizás, lo que podría lograr respecto de ciertos temas de interés global, de interés mundial, es la asamblea parlamentaria de la Nación Europea. Y esto que estoy diciendo no es pura democracia. En la cuestión de las Islas Marilas, que es una cuestión de interés nacional, cuando se produjo el conflicto de las Islas Marilas, la Argentina perdió la guerra en el campo de batalla. Pero, para la Argentina fue de fundamental importancia que, en el mismo año de la guerra, la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde están representados todos los estados de la comunidad internacional, aprobaron una resolución ratificando la posición de la Argentina respecto del conflicto. Es decir, mejor dicho, para ser más claro, respecto de la cuestión de las Islas Marilas. Es que hay una disputa de soberanía y que eso tiene que ser resuelto a través de negociaciones entre el Reino Unido y la Argentina. Imaginen ustedes, porque en realidad de eso fue un error único que nosotros hemos podido tomarnos a partir de entonces, para que, a nivel internacional, la región de las Islas Marilas todavía sea una cuestión viva. Si en el año 1982 la Asamblea General no hubiese aprobado esa resolución, la cuestión de las Islas Marilas hubiese sido definitivamente perdida por la Argentina, porque hubiera perdido el apoyo de la opinión pública internacional. Por eso el Reino Unido realizó enormes esfuerzos en esa Asamblea General para que esa resolución no sea aprobada. Esta es entonces, es decir, quizás la contribución, la contribución que una asamblea parlamentaria de representación directa de los Estados Nacionales podría hacer a la comunidad internacional. Crear un consenso a nivel mundial sobre ciertos asuntos que interesen al mundo. Y, por último, quisiera, no quiero esperar demasiado porque se ha hablado mucho, pero quisiera señalar un punto que señaló el señor Raman, en el sentido de que solamente formarían parte de esta Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas los estados democráticos. Y formarían parte de los estados también con regímenes autoritarios. Está bien, está bien, entonces no hay problema. Porque si fueran solamente los estados democráticos, esa sería una situación que impediría la creación de la Asamblea Parlamentaria. La Asamblea Parlamentaria. Muchas gracias. Gracias.